Bueno, buenos días. Comenzamos hoy con la clase 12 de inglés para el grupo de educación. Hoy jueves 16 de mayo. Vamos a comenzar a ver, le estaba preguntando, a ver cuál será el próximo tema, sí, qué título les parece que tiene. ¿ING, profe? Sí. ¿Frase verbal o ING? Las dos cosas vamos a ver. Vamos a ver las dos cosas, sí. Frase verbal e ING y frase verbal. De ING hemos visto muchos casos de ING, pero ahora lo vamos a ordenar y algunas funciones no las hemos practicado tanto, ¿sí? Entonces, ustedes vayan al cuadernillo, la página 3940, si quieren tener una guía, porque hay ejemplos que yo copié acá y que están ahí, ¿sí? Si quieren anotar algo, si quieren hacer alguna anotación en sus apuntes. Bien, sabemos que el sufijo ING viene, o sea, es el sufijo que se le agrega a un verbo en infinitivo. Y uno supondría que en general se relaciona con un tiempo verbal, ¿sí? Ese ING, más que con un tiempo, con un modo que sería el modo continuo, ¿sí? Entonces, puede ser presente, pasado, futuro, pero generalmente se lo relaciona con el verbo principal de una frase verbal, ¿sí? Entonces, se lo relaciona con una expresión que decir está haciendo algo, o estuvo haciendo algo, o estará haciendo algo, o había estado, ¿sí? Depende del tiempo, pero siempre esa terminación andoendo, que es en general, cuando uno tiene un primer acercamiento a la lengua inglesa en el nivel medio, que se lo ve en general con un enfoque comunicativo, es el uso más común. Sin embargo, ING no siempre es un verbo, no siempre es el verbo principal de una frase verbal, ¿sí? Y nosotros ya lo hemos visto en la frase nominal, ¿sí? ¿Qué puede ser ING? Puede ser, hay muchas posibilidades que ING esté en la frase nominal y no como verbo. ¿Puede funcionar como sustantivo? ¿Cómo? Como sustantivo, posmodificador y premodificador, ¿o no? Bien, puede ser como sustantivo, ese sustantivo puede ser núcleo o premodificador, ¿sí? Muy bien, una es como sustantivo, a ver, acá voy a ir poniendo las opciones, ¿sí? ¿Qué más puede ser? ¿Puede ser un adjetivo también? Puede ser un adjetivo y en general cuando es un adjetivo, como un adjetivo premodificador o un adjetivo después de un verbo, ¿sí? Del verbo ser, ¿cómo se traduce esa terminación de ING? Y haciendo algo, ¿qué? Tenés que poner el qué a después, como que... No siempre, vamos a suponer que yo tuviese Growing Population, que es un ejemplo que siempre les doy. ¿Qué era Population? Población creciente. Creciente, esa terminación anteente, muchas veces, fíjense, interesante, ¿sí? Creciente, cambiante, cuando está como adjetivo, muchas veces tiene esa terminación, ¿sí? Puede ser que esté después de un verbo, ¿sí? La situación de las escuelas es cambiante y ahí no es parte de una frase nominal. Sin embargo, puede ser un adjetivo. Bien, podemos traducirlo como adjetivo. Bien, ¿qué pasaba cuando una frase o una oración comenzaba con ING, pero no era premodificador de un sustantivo, ni sustantivo, ni...? ¿Qué posibilidad? ¿En infinitivo, profe? Claro, se puede traducir el infinitivo, sí, o se puede traducir como, muchas veces el infinitivo lo reemplazamos por un... A veces nos queda mejor decir un sustantivo y no el infinitivo, porque en definitiva, valga la redundancia, el infinitivo... No está declarando una acción, sino se refiere al proceso, pero no está conjugado, ni en tiempo, ni persona. Entonces, decir, leer puede ser equivalente a la lectura. Aprender, aprendizaje. Crear, a creación, ¿sí? Entonces, ese movimiento entre sustantivo e infinitivo son permisos que nos tomamos al momento de interpretar y que nos ayuda a que esa frase que estamos comprendiendo nos suene mejor y la interpretemos mejor. ¿Sí? Son elecciones. Y yo acá había adelantado otra, que era, que también la había dicho Mónica, que era cuando era postmodificador, y Mónica bien lo dijo, que en ese caso, que ING esté como postmodificador, o sea, la frase nominal siga, pero ese ING está modificando al núcleo y quedaría fuera de ese bloque, se traduce que, como una frase verbal que empieza con que. De la misma manera se resuelve cuando no hay un adjetivo, una palabra en castellano que sea adjetivo y sea premodificador, porque, vamos a suponer, que tiene que, premodificador, en el verbo desarrollar. Mónica, ¿podés mutearte? Mónica, ¿sabes mutearte? Mónica, ¿sabes mutearte? Ahí está. También en algunos casos se puede resolver que hace tal cosa, ¿sí? O sea, también es una opción cuando no encontramos un adjetivo. Bien, bien, esto es lo que ya habíamos dicho, de al inicio de la frase, que puede ser sustantivo o verbo en infinitivo, y el que hablamos de un principio es cuando es parte de una frase verbal, y en ese caso tiene que estar después del verbo to be. O sea, nos damos cuenta que es parte de una frase verbal cuando está formando la frase verbal con el verbo to be. Acuérdense que en la frase verbal, en el medio, puede haber un adverbio, pero cuando nosotros vemos que ese verbo to be que se dijo antes y ese ing forman una unidad, ¿sí? Y en ese caso la terminación es ando-endo, y como yo les decía, no está ligada a un solo tiempo. Puede ser presente, pasado, futuro, presente perfecto, o sea, presente perfecto continuo, puede ser pasado perfecto continuo, ¿sí? Puede ser condicional. Una pregunta propia. Siempre continuo. Ah, perdón, ¿sigue quedando afuera la frase verbal? Sí, porque nosotros, o sea, nosotros debemos dejar algo afuera. Claro, nosotros lo que hacemos, eso de los bloques que nos ayuda, es poner la mira en las frases nominales. Porque las frases nominales, ¿sí? O sea, los sustantivos, pueden estar premodificados y pueden estar muy lejos del inicio de esa frase. Y como nosotros, nuestra lengua madre es la, nuestra primera lengua es el castellano, donde no maneja esa estructura, es el aspecto que más nos cuesta, ¿sí? El hecho de estar atentos a ver si comenzamos a comprender la frase en la primera palabra o tenemos que ir más allá. Ese ejercicio de mover el ojo y de movernos en la frase para comprenderlo es lo que más cuesta, pero solo para la frase nominal. En la frase verbal se va traduciendo o interpretando en el mismo orden que aparece, ¿sí? Entonces no nos produce ese inconveniente. Entonces, todo eso que queda igual que el castellano, siempre vamos comparando el inglés con el castellano, queda afuera. Porque no nos va a producir un, no vamos a estar atentos a ver si tenemos que hacer una modificación. Bien, otra situación que también la hemos visto, bueno, esta no, esta no la vimos. Muchas veces, ING está después de un verbo y sin embargo no es andoendo, ¿sí? Sino que es un verbo en infinitivo y es cuando es un complemento de otro verbo. Porque en castellano, por ejemplo, nosotros decimos, por ejemplo, me gusta hacer tal cosa, sin embargo en inglés puede ser que yo tenga like doing something, me gusta hacer y tenga ING. Sin embargo, no voy a decir, me gusta haciendo, ¿sí? Está como verbo, pero como complemento de otro verbo y muchas veces se traduce ese ING. Por más que esté después de otro verbo, se traduce en infinitivo. También está en infinitivo cuando está después de una preposición, ¿sí? Que no sea by. Entonces, ese infinitivo muchas veces lo pueden reemplazar por sustantivo, ¿sí? Pero cuando nosotros lo vemos, que en realidad ese ING se relaciona con una preposición, o sea, está dependiendo o se desprende de esa preposición, ahí es infinitivo. ¿Por qué digo eso? Porque ahora vamos a ver los ejemplos recortados. Pero cuando vemos en el texto ING, nosotros lo podemos ver como cuando vemos una figura, la podemos ver de distintos ángulos y la podemos ver a simple vista. Ah, bueno, sí, está después de una preposición, pero también está delante de un sustantivo. Entonces, se nos presentan varias hipótesis, ¿sí? Y entonces, ahí es donde nosotros vamos a ir probando. Bueno, a ver, pero este ING, ¿a qué está ligado? O sea, a simple vista no podemos siempre definir cuál es la función, sino que tenemos que ir comprendiendo esa parte del texto. Cuando lleguemos a esa parte del texto, veremos si ese ING está relacionado con un sustantivo que después viene o está relacionado con esa preposición, si dice para hacer algo, ¿sí? Si dice acerca de hacer algo, o sea, de hacer algo. O sea, vamos a ver si está con eso relacionado o es de países en desarrollo o está ligado a la premodificación. Lo mismo que pasaba cuando era ING al inicio de la frase. Entonces, hasta ahora, lo que se va complejizando en la materia es que nosotros vamos eligiendo situaciones donde los casos son bien claros. Y ahora empezamos a presentar situaciones donde puede haber alguna ambigüedad. Y hay que tener bien claros esos conceptos para tomar esas decisiones, ¿sí? A ver, se me bajó el volumen. Bien. Entonces, o sea, yo acá puse cuando está después de una preposición, excepto by. ¿Y qué pasa cuando está by? Bueno, by tiene varios significados. Uno es por, ¿sí? Por, por medio de. El otro puede ser cerca, ¿sí? Que no sería en este caso. Pero muchas veces, si yo digo por medio de o por, no me termino, por ahí quiere decir eso, pero no termino de comprender lo que sigue o no me queda bien armado. Muchas veces queda bien. Si yo a ese by no lo traduzco y lo que sigue con ing lo traduzco andoendo, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver los ejemplos. Porque acá les doy, les digo la teoría nada más. Y el otro caso es cuando está después de una coma, ¿sí? Y está ligado a esa coma y la función de ese ing es una cláusula de consecuencia o de expandir una idea, ¿sí? Entonces, si lo que está diciendo hace tal cosa, lo resuelve de tal manera y después pone haciendo tal cosa, ¿sí? Ahora vamos a ver cada uno de esos ejemplos. Entonces, ustedes tienen el cuadernillo como sustantivo núcleo. Acá, al tener and, yo tengo que tener las dos palabras de la misma clase, ¿sí? Porque el and, lo que va a unir es palabras de la misma categoría, ¿sí? Yo puedo decir correr y saltar, pero no puedo decir correr y zapallo, ¿sí? Entonces, yo puedo decir capacitación y apoyo, pero también podría haber dicho capacitar y apoyar. ¿Sí? O sea, que capacitar y apoyar a los docentes es una función, ¿sí? Estaba bien. Y si digo capacitación y apoyo, también está bien, ¿sí? Si yo tomo que apoyo, que support es apoyo, un sustantivo, entonces training también es un sustantivo, ¿sí? Pero ya ven que en todo caso también se podrían, se podría reemplazar. Bien, yo acá hice otro ejemplo que ustedes no lo tienen, creo, a este. ¿No? Y entonces, a ver, vamos a ver, ahí tenemos la separación ya en bloques y cómo lo vamos leyendo. ¿Tienen los micrófonos? A ver, ¿cómo vamos leyendo? A ver. Opa, la satisfacción, ay, ¿qué es en compases? Bueno, si tiene una S, es que está en presente porque se refiere a la satisfacción, al presente de la tercera persona. Y podemos traducirlo como incluye, abarca, ¿sí? Es una palabra que pueden anotarla en el glosario porque es una palabra de un registro formal, académico, ¿sí? Entonces, ¿la satisfacción con qué? ¿Con la vida? Con la vida, o sea, el estado ese de satisfacción con la vida. Pueden agregar el estado de satisfacción con la vida o la satisfacción con la vida. ¿Cómo podemos decir entonces? Dijimos que era incluye o abarca. Incluye o abarca los aspectos. Ah, bien. ¿El aspecto cognitivo incluye? No, no. Eso tenemos que guardar el mismo orden, ¿sí, Mónica? Por eso hacemos la separación en bloques. Pero lo que incluye es el aspecto cognitivo. El aspecto cognitivo no incluye. Entonces, la satisfacción incluye. La satisfacción con la vida incluye, respetamos el orden, ¿qué cosa incluye? El aspecto cognitivo de... El bienestar. El bienestar subjetivo. El bienestar subjetivo. Bien. Fíjense que el verbo be es estar. Y well es el adverbio bien, ¿sí? Al estar acá, bienestar lo tomamos como un sustantivo. El bienestar. Y termina como un infinitivo, ¿sí? Vieron esa cercanía que tenemos entre infinitivo y sustantivo. El bienestar subjetivo. Muy bien. A ver, vamos a... Acá. Ahí está. Tenemos otra más. Bien. Acuérdense que find viene de encontrar, de hallar, ¿sí? Y si tengo una s después de ing, cuando es verbo, nunca puede tener una s. O sea, sí o sí es un sustantivo en plural. Entonces, ¿cómo sería? En investigación lo vemos como... Los hallazgos. Bien. Los hallazgos o los resultados, ¿sí? Entonces, ¿los hallazgos de qué? Muy bien. Los hallazgos de la intervención, ¿sí? Eso es lo que... El sustantivo núcleo. Entonces, provide, está el verbo en presente, y ahí nos lleva ese, si se fijan, porque el sujeto, lo que proporciona, está en plural, son los hallazgos. Entonces, el verbo en presente nos lleva ese. Si se fijan en el anterior, hablamos de la satisfacción, entonces lleva ese, ¿sí? Eso de pasada vamos viendo un poco de las frases verbales. Entonces, los hallazgos de la intervención, ¿qué hacen? Prové información. Prové información útil. Muy bien. Useful viene el sufijo de adjetivo. Muy bien. Ahí tenemos, entonces, la traducción y la otra traducción. Bien. Entonces, en todos estos casos, está como sustantivo, como sustantivo núcleo dentro del bloque. Puede ser que esté al inicio y que no esté relacionada con la frase nominal que siga. Esta la tienen ustedes también en el cuadernillo. Tackling, ¿sí? Que también aparece en varios textos, como abordar o el abordaje. Yo no podría haber tomado los desafíos de la digitalización en abordaje, porque no se refería a eso. Si yo tomara toda la frase, se refiere a abordar, a un verbo en infinitivo, o el abordaje, ¿sí? De los desafíos de la digitalización. Bien, entonces, puede ser también que ahí yo tenga que separar, aunque no tenga una marca muy, muy, que no sea una marca como una preposición, o no tenga, por ejemplo, un artículo, porque si hubiese habido un artículo adelante de digitalización, yo ahí no tenía dudas, porque siempre que hay un artículo o un determinante, ahí comienza la frase nominal. Sin embargo, acá no lo tengo, pero tengo que pensar, ah, no, acá no está como premodificador. Podría haber estado si yo simplemente lo veo. Pero al acercarme a la comprensión me doy cuenta que es algo separado. Entonces, puede ser. Y que es muy común que en castellano le digamos con ando, endo, abordando, pero es como un mal uso, en una cuestión de estilo. Es muy limitado el uso del gerundio y en todos estos títulos y en todas estas frases que aparecen en inglés, el uso es muy frecuente, pero no marcando la continuidad, sino el proceso. Bien. Entonces, acá yo les doy otro, y ya se lo marqué, ya les estoy diciendo que está separado de la frase, por más que no tenga también una marca o un determinante. Este es un título. Acuérdense que puede ser infinitivo o sustantivo. Yo ahí lo puse como sustantivo, porque lo encerré acá. ¿Qué sería el design? Es un falso cognado. Diseño. Claro. El diseño. ¿De qué? Las intervenciones. Muy bien. Preventivas. Bien. Basadas. ¿Más en la evidencia? Basadas en la evidencia, ¿sí? That reach. El that en ese caso, ¿cómo se traduce? ¿Qué? ¿Qué? Reach quiere decir alcanzar. Que alcanza. Más personas. A más personas. Muy bien. Bien. Que alcanza. Bien. Puede ser sustantivo, pero puede estar adelante de otro sustantivo y en ese caso es premodificador. ¿Sí? Entonces, fíjense acá. Estamos hablando de tecnologías y herramientas digitales, ¿sí? En procesos de enseñanza y aprendizaje. Ahí, enseñanza y aprendizaje son sustantivos. No podría decir procesos en aprendizaje y en enseñanza. ¿Sí? Son sustantivos. Son los procesos de aprendizaje y los procesos de enseñanza. Pero están premodificando. ¿Sí? Entonces, este es el ejemplo que ustedes tienen. Fíjense acá. ¿Cómo podemos traducirlo? Un estudio de las diferencias. Meaning viene del verbo significar. ¿Significativas? Claro, acá no serían significativas, sino un estudio de diferencias de... Significado. Significado. Bien. ¿Sobre o acerca de las generaciones? Más que nada en todas las generaciones o a través de las generaciones. Ese across es que atraviesa, ¿sí? A través de las generaciones en la India. Entonces, ahí está. Y el segundo, ¿cómo sería? Las teorías de aprendizaje humanístico. Bien. Bien. Emphasizes. O sea, la teoría, ¿qué hace? De aprendizaje humanístico, ¿qué hace? La libertad y... Libertad. De... La autonomía. De... Porque aprendizaje sería learning, ¿sí? Acá serían las personas. Muy bien. Los aprendientes también le dicen. Bien. Entonces, acá está como sustantivo, pero premodificador. Puede ser que no sea un sustantivo a lo que se refiere, sino a ese verbo con ing como una cualidad. Como un adjetivo. Entonces, fíjense que acá tenemos conceptos y prácticas que prometen. O sea, son prometedoras o prometedores, ¿sí? Ahí está como adjetivo. Tenemos otro acá. Mis viene del verbo perder. ¿Sí? Faltar. Perder. ¿Cómo podemos traducir toda esta oración? Un porcentaje alto. Muy bien. O el porcentaje alto. Sí. De la información perdida. Bien. Limita la posibilidad. Y ahí tenemos otro ING que está relacionado con la preposición. ¿La posibilidad de qué? De generalizar esos resultados. Bien. De generalizar estos resultados. La palabra data puede ser información y también es el plural que depende de, que viene del latín, de datos. ¿Sí? El plural de UM. Entonces, podrían ser el alto porcentaje de datos faltantes. También puede ser. ¿Sí? Bien. Entonces, acá vamos a ver el caso. Bien. Tenemos otro caso que lo vimos en la frase nominal, ya este ya lo vimos con ejemplos, que es cuando es posmodificador y se traduce que. Entonces, ahí tenemos el estudio de la UNESCO y la UNEVOC sobre las tendencias que dan forma al futuro de la enseñanza de la educación y formación técnica y profesional. ¿Sí? Bien. Tenemos otro ejemplo para analizar en ese caso. Y acá tenemos una más larga. A ver, si quieren, tómense un ratito. Pueden armarla y a ver cómo la van. Pregúntenme qué vocabulario no comprenden para ir dándole. Acá está mal separado heritage. ¿Sí? Empieza con la H. ¿Qué es Gertich? Gertich, puede ser patrimonio o herencia. Bien. ¿Cuál? ¿Cuál decías, Mónica? Management. Bueno, podés ponerlo como manejo, administración, ¿sí? Manejo va bien. Ahí la traduzco si quiere, profe. Bueno, dale, Mónica. La necesidad de la comunidad académica para desarrollar programas científicos de entrenamiento, educación, investigación, incorporando sería... No, 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 que incorporan, sí, que incorporen, o sea, para desarrollar programas que incorporen... Ay, ¿cómo me dijo Gertich? Patrimonio. Patrimonios culturales. ¿En ambos? Claro, podemos decir en ambos, o podemos no leerlo directamente. En... Manifestaciones tangibles e intangibles... Dentro... Dentro del... Uy, tengo memoria a corto plazo. O en el manejo... En el manejo del... Alto riesgo sería... Disaster... Disaster es catástrofe, ¿sí? En el manejo de qué? Del riesgo... De riesgo... De catástrofe. De catástrofe, bien. Muy bien, muy bien. Bastante larga. Pero eso tienen que acordarse, de ir respetando cada bloque. Por más que les suene de otra manera, ustedes no pueden poner el verbo después en otro lugar, ¿sí? Para eso es que lo vamos marcando, ¿sí? Bien. Bien, entonces pasamos acá, que es el caso de ing después de la frase del verbo to be, que ahí es andoendo. Y en este caso, yo les había comentado en otra clase, que cuando has y have están como auxiliares, se traducen a y le sigue el participio, ¿sí? En cambio, cuando está como verbo principal es tener. Entonces, por eso decimos la brecha digital, ¿sí? Entre países que se ha ido extendiendo antes y después del comienzo o antes y desde el comienzo de la pandemia, ¿sí? Entonces, ha ido extendiéndose, podemos decir, ha ido ampliándose o se ha ido ampliando. Ese C que le agregamos tiene que ver con una función reflexiva, porque la brecha digital ha ampliado a ella misma. Entonces, ese hecho reflexivo, por ejemplo, si yo digo, me peino, es porque yo misma peino a mi persona, ¿sí? Entonces, ese reflexivo le agregamos ese C o me, por eso le agregamos el C. Bien, acá tenemos otra. Tómense en un tiempito. La palabra good, acá les voy a decir algo. Vieron que nosotros lo vemos como adjetivo bueno o buena. Pero cuando tiene una S, se refiere a un sustantivo que no tiene nada que ver con esa traducción y tiene que ver con mercaderías o productos, ¿sí? Good se habla de productos, mercaderías. Good se habla de productos, mercaderías. Good se habla de productos, mercaderías. ¿Intento, profesor? Dale, Estela, a ver. Bueno, sería, las tecnologías de la inteligencia artificial. Bien. ¿Han sido usadas? No dice has, dice are. El are que es presente, son o están. Están siendo usadas para crear, producir, distribuir, transmitir y consumir una variedad de servicios y bienes culturales. Muy bien. Excelente. Muy bien. Entonces, ahí vemos que como el verbo, generalmente cuando está ING, vieron que tenemos la opción del verbo to be, de ser, ser o estar. Generalmente, ya vamos a ver algunas situaciones en que no, en que tenemos la otra opción, pero vamos a hacerlo como está, porque está haciendo algo. No decimos es haciendo algo, ¿sí? Está, están, estuvo, ha estado, ¿sí? Bien. Pasamos, entonces, al caso en que la preposición está relacionada con la palabra de ING. Entonces, tenemos menos tiempo para hacer algo, o sea, ya vamos a ver que no va a ser menos tiempo para la formación, sino que va a ser menos tiempo para experimentar o integrar la formación, ¿sí? Entonces, undergo es un verbo que podrían anotarlo en su glosario porque aparece seguido y a simple vista parece que fuese una palabra fácil de deducir porque está formada por dos partes que conocemos, enter y go. Sin embargo, así juntos quiere decir experimentar. Por ahí no es tan fácil de recordarlo. Entonces, lo pueden anotar en su glosario. Bien. Entonces, ahora yo les doy otra y este verbo también, este sí les pido que lo anoten, ¿sí? Porque aparece con mucha frecuencia, ¿sí? Y cope with y puede ser resolver, lidiar, ¿sí? Esas pueden ser las traducciones. Lidiar, resolver, cope with. Cope sería en infinitivo, with, ¿sí? Así que ahí fíjense cómo quedaría toda la oración. Gracias. 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 Estresores, ¿qué sería? Estresores, si le dices, sí. La digo yo si quiere, profe. Dale, Mónica. Así viene el recreo y me voy. Una posible explicación para los resultados obtenidos puede ser conectarse con estrategias. Puede ser conectarse, no, puede estar conectada, porque D es ad oído, ¿sí? Puede estar conectada, bien. Bien. Con estrategias disímiles serían. Muy bien. ¿Cómo era? Para resolver o lidiar con el estresor interpersonal adoptado por hombres y mujeres. Muy bien, sí, puede ser para resolver, para lidiar o estrategias para o estrategias de, no me sale un sustantivo, porque ahí podría llegar a ser un sustantivo, ¿sí? De, no sé, no sé cómo podría, no me sale una palabra, pero también podría ser de hacer algo, ¿sí? Bien. A ver cómo está acá. Ahí tenemos, ¿sí? Ahí tenemos, ¿sí? Para lidiar, yo le puse. Bien. Muy bien. El otro caso es cuando la preposición es by. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos esto, que lo hemos visto varias veces, que es learning by doing, que es aprender haciendo. También podrían haber dicho aprender mediante el hacer, ¿sí? Que queda más complicado, más rebuscado, pero quiere decir eso. Pero se dice así, se suprime el by, no se lee, y se dice andoendo, ¿sí? Entonces, acá tenemos otro caso para que ustedes me digan a ver cómo se traduce en este caso. Aplica a esta regla. Bueno, les digo lo que quiere decir witness, ¿sí? Witness tiene que ver con ser testigo de algo o ver algo, ¿sí? Ser testigo puede ser toda la frase o ver. Witness es un testigo, y está convertido en verbo acá, el sustantivo. Y la palabra bullying, le seguimos diciendo bullying en general, o también podría ser acoso. Acá tenemos algo también particular, que es para prestar atención, es individuals, ¿sí? Que podría ser una palabra, esa terminación al, de adjetivo, y algo individual, personal. Pero también es el sustantivo cuando se refiere a las personas, los individuos o las personas, ¿sí? Acá no queda duda que es un sustantivo. Profi, ¿intento? Dale. Los individuos... Bien. ...pueden modificar su percepción del bullying. Y bueno, ahí podría ser... Atestiguando o viendo... Sí. ...como otros lidian con el bullying. Bien, muy bien. Muy bien. Ahí tiene otra vez el cop with, ¿sí? Muy bien. Bueno, y lo que se referíamos a la cláusula, ¿sí? Tenemos acá, yo no sé si ustedes tienen la traducción de esta frase, o no sé si... Me parece que no está incluida en el cuadernillo, el punto 9. Creo que no está incluida, que tengo que anotarlo, me parece que me quedó sin incluir. No me acuerdo. A ver si ustedes tienen ahí a mano. Creo que en el cuadernillo aparece. ¿Sí? A ver, no me acuerdo. Sí, está en la página 40. Ah, en la 40. Bien. Fíjense, ¿tiene la traducción de esta? Sí, profesor. Bien. Entonces, acá la pongo. Entonces, la paso a la... Bien. Ustedes ven acá que estamos hablando. En todos los países... Acá sobra un corchete. Tengo que corregirla. Voy a anotarlo. Que es en la diapositiva 25. La diapositiva, ¿qué número es? 11. 11. Bien. En todos los países, entonces, tenemos que el personal... El personal, el docente o de enseñanza de LFTP, ha experimentado... Ahí está el HAF, adelante del verbo. Sí, adelante del participio. Ha experimentado cargas, workloads de trabajo. Sería más pesadas y mayores costos de enseñanza y formación. Ah, se me cortó la comunicación, ¿no? Ahí está, te escuchamos bien ahora. Ah, bien. Entonces, y mayores costos. Porque high. High es alto, pero higher sería más alto. Sí, o costos más altos de formación y capacitación. Frecuentemente con, o a menudo, con apoyo del empleador, ¿sí? Sí, con poco apoyo. Little puede ser pequeño, pero el empleador acá no es el pequeño empleador, sino el apoyo. Sí, entonces ahí, ¿cómo me doy cuenta de eso? Y no, tiene que ver con lo que estoy comprendiendo, cómo estoy compenetrado con el texto, ¿sí? Employ es emplear y al tener R sería el empleador. Con poco apoyo del empleador. Y acá expando esa idea, o sea, y digo la consecuencia. O sea, ¿qué produce esto? Reduciendo su motivación, ¿sí? A desarrollar o para desarrollar su conocimiento, habilidades y competencias. Para ofrecer o para brindar, podría ser, aprendizaje a distancia, de alta calidad, mejorado y con tecnología. Bien, entonces esa, eso de ahí, esa parte ING me está dando qué produce esto y ahí expando esa idea. Bien, creo que de esta no hay otro. Y bueno, y acá está en algunos casos, por ejemplo, el complemento. Después de includes va ING. Y sin embargo, acá, por más que esté después de un verbo, solamente es andoendo cuando está después del verbo to be, ¿sí? Lo que se traduce es esto, incluye usar. Esta sí creo que no está, la 10. Ah, sí, también está. Sí, entonces la había incluido a toda. Pensaba que me había quedado una sin incluir. Bien, el uso o usar tecnología de realidad aumentada para construir modelos virtuales tridimensionales. Bien, y acá sí les dejo otra, que es con el verbo minimizar y evitar. ¿Sí? A ver cómo le hacemos. ¿Sí? A ver cómo le hacemos. Gracias. 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 Cuando quieran, van haciendo la traducción. Ahí, ¿de qué hablamos? A ver, ¿cómo empieza? Los actores de la inteligencia artificial. Bien. No hablamos de la inteligencia artificial, sino de los actores. Por más que esté entre paréntesis, porque está abreviando inteligencia artificial. Entonces, los actores de inteligencia artificial. Y este verbo, que lo vamos a ver la semana que viene, que es un verbo modal, yo le había dado ya esto, se traduce debería. Implica una obligación, pero más que nada en una situación ética o óptima. Entonces, se dice que está en el condicional. No dice qué va a pasar, sino lo que debería ser hipotéticamente correcto. Correcto. Entonces, ese ia, esa terminación, cada vez que tengamos la terminación ia, como tiempo verbal, se le dice condicional. Entonces, los actores de inteligencia artificial, ¿qué hacemos? Deberían hacer todos los esfuerzos razonables para minimizar y evitar que hasta ahí lleguen. Y bueno, y ahí lo tenemos en infinitivo, porque esa palabra avoid doing something, ¿sí? Entonces, es evitar, ¿qué? Reforzar o perpetuar. Esos dos van en infinitivo, por más que estén en ING. ¿Qué? Evitar algo, ¿sí? Evitar algo, ¿sí? Entonces, evitar, reforzar o perpetuar, o el refuerzo y la perpetuación sería de qué? Reforzar o perpetuar, ¿qué cosa? Outcomes es parecido a findings, ¿sí? Resultados, sí. Entonces, perpetuar. Y aplicaciones basadas en la discriminación. Claro, aplicaciones y resultados, eso biased es cuando están, tienen un sesgo, o sea, podría decirse sesgados, ¿sí? Que un sesgo tiene que ver con una investigación donde no queda claro el resultado, porque en el momento que se pensó la investigación no se tuvieron en cuenta algunos factores que hacen que ese resultado que se obtiene y no sea, quede un poco sesgado. Lo que pasa, por ejemplo, con las estadísticas, ¿sí? Entonces, con las encuestas que se hacen. A mí recién cuando yo estaba con la clase con ustedes, todos los días me llaman para encuesta. Nunca les respondo, porque estoy ocupada y les corto. Entonces, ¿a quiénes son encuestados? Y bueno, es relativo, no es que es toda la población, ¿sí? Entonces, resultados de la encuesta es también, depende, y aparte, uno puede decir la verdad o no, ¿sí? Entonces, esas situaciones a veces quedan como sesgadas, se le dice, ¿sí? Bien, entonces, acá volvemos. Para minimizar y evitar, reforzar o perpetuar aplicaciones y resultados sesgados o... ¿Qué sería? Discriminator. ¿Discriminados? Discriminatorios, ¿sí? Porque no es que están discriminados, sino que son discriminatorios, es el adjetivo, ¿sí? ¿Qué más? A lo largo del ciclo de la vida. Bien. ¿Del ciclo de la vida de qué? Del ciclo de la inteligencia artificial. Bien. ¿Para? Asegurar. Bien. Asegurar, garantizar. ¿Qué cosa? Fairness puede ser la justicia, ¿sí? O en este caso, cuando hablamos de justicia, hablamos de lo que sería la equidad también, ¿sí? Puede ser. Pero en general puede ser justicia. Justicia o equidad de such dichos o de tales sistemas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sachas, tales como. Bien. Bueno. Bueno. Hasta acá, lo que nosotros hicimos es ver, es ir analizando cada situación, en cada situación distinta, donde hay un tratamiento especial de ING, de acuerdo a qué palabras, con qué palabras o con qué clases de palabras está relacionado o en qué parte de la oración se encuentra. O sea, el aspecto sintáctico sería, ¿sí? La estructura. También podemos pensarlo desde otro lugar. Podemos pensar, a ver, resumamos. ¿Cuáles son todos los casos en que es sustantivo? Todos los casos en que es adjetivo, ¿sí? Podemos pensarlos desde ese lugar. Entonces, desde su traducción, qué generalidades podemos tener. Entonces, por ejemplo, sustantivo, ¿sí? Y acá tenemos, ustedes tienen en el cuadernillo todos los casos. O sea, las posibilidades de ING es sustantivo, verbo en infinitivo, adjetivo, anteente o una frase que empiece con qué. Qué más verbo cuando es posmodificador o terminación andoendo. Entonces, en estos que tienen acá, que acá se ve chiquito, pero ustedes lo tienen en su cuadernillo, tienen los casos, ¿sí? De, por ejemplo, sustantivo. El primer caso que tienen, entonces, puede ser sustantivo, por ejemplo, cuando está al principio de una oración, ¿sí? Por ejemplo, en un título. Y ahí tienen un ejemplo y está traducido. Una excepción es que a veces comienza con ING lo que yo les decía, y sin embargo, cuando vamos a traducir, nos damos cuenta que no está cumpliendo la función de sustantivo separado de la frase nominal. Sino que es un premodificador. Por eso les digo que con que empiece con ING, no tienen que ser a rajatabla que va a ser un sustantivo en infinitivo. Tengo que ver, si no es como este caso, donde está como premodificador, ¿sí? Y también es sustantivo núcleo cuando la palabra ING está al final del bloque. Entonces, los dos casos o está solo, ¿sí? Es cuando comienza o hay una numeración o cuando está o forma parte del final del bloque. Puede ser también que sea premodificador, ¿sí? Pero acá estaba hablando de sustantivo núcleo. Bueno, como infinitivo. Cuando está después de una preposición, ¿sí? También puede ser después de un verbo, ¿sí? Acá está como más resumido. Puede ser de un verbo cuando sea un complemento de un verbo, ¿sí? Eso puede ser. Premodificador. Como premodificador, cuando es premodificador, tenemos dos opciones. Puede ser un adjetivo o puede ser un sustantivo, ¿sí? Cuando es posmodificador, siempre es que, que hace algo. Y cuando termina, cuando está después del verbo to me, es andoendo. Cuando está después de bye, es andoendo. Y cuando está después de la coma, ¿sí? Entonces, es otra manera de verlo. Y acá tenemos eso hecho en cuadrito, ¿sí? Sustantivo núcleo. Al final de un bloque. Al inicio de una frase o oración. También puede ser infinitivo. Premodificador. Puede ser adjetivo o sustantivo. Posmodificador. Está que. Infinitivo. Después de la preposición o al inicio de una frase o oración. Andoendo. Después del verbo to be. Después de bye. Después de la coma. ¿Sí? Entonces, esto lo tienen que estudiar y lo vamos a ver. Porque lo que le voy a tomar, le vamos a tomar en el segundo parcial. ¿Sí? Entonces, en el segundo parcial, no solamente van a dividirlos en bloques, sino que analizar esos ING que aparecen, en qué función o por qué lo traducen de esa manera. ¿Sí? Bien. Este texto ya lo vimos, creo. Purpose of study. Pero no nos centramos en los ING. Entonces, ahora lo vamos a retomar, que creo que ya tienen la traducción. ¿Sí? Pero lo que vamos a hacer en la actividad 17 es centrarnos, a ver, de ese cuadrito que tenemos acá, ¿sí? ¿A qué caso pertenece? A ver si lo estoy pasando bien, ¿sí? ¿No? ¿Están viendo bien? Sí, sí. Sí. Porque me dice que tengo inestable la conexión. Por eso. Te escuchamos bien de momento. Ah, bueno. Bueno, entonces vamos a hacer ese trabajito, ¿sí? De pasada calientan el agua del mate, van al baño, todos damos unos minutos, ¿sí? Y creo que tienen un cuadrito ustedes ahí, ¿no? Sí. Un cuadro. Ah, no. Ese es para el otro. Para el otro ejercicio. Primero tienen, porque dice, traduce la sección Purpose of Study de la página 8 de la publicación de UNESCO. Identifica las funciones, ¿sí? Entonces, simplemente lo miran acá y lo trabajan. ¿Alguna duda de esto? No, prof. Bueno, entonces, vamos a, bueno, lo que les voy a hacer es copiárselo para facilitarselo en el chat, ¿sí? Entonces, por ahí ustedes también lo pueden separar en bloques que les va a ayudar, ¿sí? Así que voy a ir al texto a ver si lo puedo copiar. Acá, a ver si lo puedo copiar. Capaz, Berni, que podemos pasar primero el primer párrafo y después el segundo porque... Ah, porque tenés limitado. Sí, tenés razón. Así nos queda completo. Claro. A ver ahí. Vamos a ver si el primero entra. Estoy en otro archivo. A ver si puedo ir acá. Usarlo del otro archivo. Ahí está. Fote. Espera. Fote. Fote. No. O sea, me quedó cortado el primer párrafo, pero ahora le es completo. Ah, faltó un poquitín. Un poquitito, sí. Entonces, acá y el segundo, que es más corto. Así ustedes también lo pueden ver desde la separación en bloques, ¿sí? ¿Les queda mejor así? Bien. Para que no sea solo la pantalla. Perfecto. Ahí sí llegó todo. Bueno, entonces nos tomamos unos 15 minutos, ¿puede ser? ¿Les parece? Yo les pregunto a los 10 minutos, más o menos, cómo están, si tienen alguna duda. Pero bueno, si no contestamos, por ahí estamos en el baño o calentando el agua, pero vamos a estar acá cerquita de la compu. Dale. Gracias. 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 Así que, si tienen dudas, acá estamos con Mercedes. Ya con mate calentito. Gracias. 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 Bueno, acá estoy probando todos los chiches que nuevos que tiene Meet. ¿Le podemos agregar? ¿Ustedes están viendo un cuadro de texto? No. ¿No? Estamos viendo la misma diapositiva de antes. A ver. Bueno, a ver si yo hago esto. A ver, fíjense. Si yo subrayo acá, ¿lo ven? Sí, eso sí. Ah, ahí está. Bueno, entre las funciones, esa es una de las cosas que tiene ahora Meet. Te digo, he pasado a Merce para que, si te fijás, hay como un cuadrito, te podés agregarle eso. Podés agregarle esto que hice yo recién, pero, bueno, no se vio. Debe ser que tengo que terminarlo, que son un cuadro de texto. Recién apareció algo en color verde, pero. Ah, eso. Ahí lo ven, el cuadro. A ver, ya no. ¿No? A ver, debe ser cuando termino de sustantivo. Veo el cursor, pero no veo el texto. Ah. Sustantivo núcleo. Sustantivo premodificador. Adjetivo. Andoendo. Infinitivo. Acá me faltaría, pos modificador. Pos modificador. Pos modificador. Eh, había una parte que me decía dejar de anotar. No. Ahí me quedó. Ahí se nota. Ahí se ve. Ahí se ve. Bueno, esas funciones ahora tiene Meet, ¿sí? Que después no te quedan marcados en, para no ir hasta la diapositiva y volver, ¿sí? Es con el lapicito azul que se ve arriba. Claro, yo acá lo tengo abajo, a un lapicito. Y entre esas cosas tenés, este, poder marcar, agregar dibujitos. A ver, les voy a agregar algún dibujito. Ahí, ¿lo ven al dibujito? Sí. Bueno. Bueno, esto para ser más fácil, para no usar una pizarra afuera, ¿sí? Entonces, este, nos ayuda. Bueno, lo que pasa es que tenía que probarlo con gente, porque si no yo sola lo había probado, pero no sabía si los demás veían, cuándo veían. Sí, creo que recién cuando hiciste el circulito verde con el lapicito se fue, como que es algo que marca en el momento y después se va, porque ya no queda. Claro. No, 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 si hay uno que es eso, que es por el momento y no te queda rayado, como para ir señalando. Bien. Y después, para terminar, para que te aparezca el texto, tenés que ir a una parte que dice terminar de escribir el texto. Perfecto. ¿Sí? Bien. Así que no sé si vos lo podés hacer, por ahí te queda más cómodo que el chat. Que vos vas buscando, ¿viste? Bueno. Bueno, ¿qué les parece si vamos corrigiendo? ¿O todavía no terminaron? Todavía no terminé, profe. Ah, bueno, bueno, bueno. La última parte, sí. Bueno, a ver, ahí. Ay, se me va. Ah, bueno. Ahí. Ahí. Bueno, yo ahí les dejaba las opciones, pero no sé si me parece y desaparece, ¿no? Ahí. Para que vean las opciones, primero vamos a hacer así un análisis cuando terminen de estas opciones. Sustantivo núcleo, sustantivo premodificador, adjetivo, postmodificador, andoendo, infinitivo, ¿sí? Y vamos repasando cuáles eran los casos. Una mezcla de los cuadros que teníamos y los diez puntos, ¿sí? Así que, bueno, trabajen un ratito más y corregimos. Yo, Berni, aprovecho a comentarte que está terminada la lista de los turnos para la parte del recuperatorio, que creo que no es el caso de quienes estamos ahora acá. Ah, bueno. Así que no lo podemos compartir. Ah, dale, dale. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, yo hoy no hice ninguna referencia. Ahora al final voy a hacer. Ah, bueno. 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 Gracias. 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 Bueno, ¿qué les parece si vamos viendo las funciones que encontramos acá? Después vemos la traducción, ¿sí? Porque ya lo habíamos hecho a esta parte del texto. Lo habíamos hecho en otro ejercicio cuando vimos frases nominales. Empiezo, profe, si quieres. Bueno, dale. Vamos diciendo una cada una porque tengo a Mónica. ¿Sería la primera? ¿Training? Sí, espera. Tengo a Mónica. A ver si hay alguien que no estoy viendo. Jessica, Dana, Milena, Estela y Jessy también, ¿sí? Bien. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y entonces alcanza una para cada una. Tenemos training. La primera, Mónica. La primera lo puse que era el premodificador del sustantivo docentes. ¿Dónde está? Fíjate. Training. Sí, pero training, fíjate que tenemos el artículo y después una preposición. Yo le puse sustantivo núcleo. Claro, sustantivo núcleo. En realidad es el sustantivo núcleo de toda la frase. Dentro de la postmodificación hay otro bloque que tiene ese núcleo, teachers and trainers, pero training es sustantivo núcleo. Sustantivo núcleo, bien. Bien. Dana, tengo acá, como tengo los cuadritos, a Dana tengo ahora. También tengo training, pero en otro lugar. ¿Dana? Ahí está. Acá estoy. Sí. Ahí yo lo puse como... Ahí, espérame un segundo que se me configuró toda la parte. Yo lo puse dentro del bloque. Sí. Sí. ¿Cómo es el bloque ese? Desde off hasta... 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 Hasta training. ¿Todos coinciden con eso? Hasta efforts. No, lo que sea, hasta efforts. 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 El off queda fuera, ¿sí? O sea, desde innovative hasta efforts. Entonces, ¿cómo qué está training? Está premodificando efforts. Claro. Está como sustantivo premodificador, ¿sí? Está como capacitación, pero no hablamos de la capacitación, sino de qué hablamos, Estela. De los esfuerzos. Bien. Los esfuerzos de capacitación docente. Bien. Jessy Flores. Shaping. Hoy lo analizamos. Estaba en uno de los ejemplos. Está como... Está como sustantivo, profe. No. Vos lo ves así, podría ser, pero no. Hoy lo analizamos a este ejemplo. Es un estudio sobre qué. Estudia, perdón. El estudio de la UNESCO y de la UNEVOC sobre qué cosa. Las tendencias. Bien. Las tendencias. Moldeadas y configuran, sería. Claro. ¿Qué? ¿Qué función está ahí? Claro. Como modificación. Como modificación. Como modificación. Y siempre es que, el verbo, que delinean, que configuran, ¿sí? Bien. Estela, te toca a vos. Teaching. Sobre la enseñanza de la TBT. Sí. Entonces. Sustantivo. ¿Sustantivo cómo? ¿Premodificador o núcleo? Núcleo. Núcleo. Muy bien. Milena, tengo ahora en el cuadrito. Preparing. Yo lo puse como un premodificador. O sea, estudiantes en preparación. Sí. ¿Todos coinciden con eso? ¿Su rol en estudiantes en preparación? ¿Lo pusieron? No, yo lo tenía como en preparar. Bien. Entonces, ¿qué es? Entonces, sería después de la preposición que se lee en infinitivo, ¿no? Perfecto, Jessy. Porque tenemos su rol en preparar a los estudiantes, ¿sí? Es un infinitivo que está afectado por la preposición. O sea, tenemos esa, en el lugar que está, tranquilamente podría haber sido. Pero cuando vamos a, tenemos que completar la ubicación que tenemos con las posibilidades en la comprensión del texto, ¿sí? Complementar eso. Y ahí, en la comprensión, ponemos en juego las hipótesis, ¿sí? Una podría ser así. La otra podría ser después de la preposición. Y sería acá de la preposición. Sigue Mónica. No. Jessy Mendoza recién dijo, ¿no? O Milena dijo. Milena dijo, me parece. Entonces, Jessy Mendoza. ¿Qué sería? ¿Off learning? Sí. Yo lo puse como sustantivo núcleo porque queda solo ese bloque. Muy bien. Perfecto. Eso es una preposición, pero en este caso quedaría como sustantivo. Como sustantivo núcleo, ¿sí? Por más que esté después la preposición, no hablamos y de aprender. Porque hablamos para el futuro del trabajo y del aprendizaje. Y del aprendizaje, ¿sí? Porque está uniendo dos frases iguales. El futuro de trabajar y de aprender no quedaría. Entonces quedaría como un sustantivo núcleo, ¿sí? Sí. De todas maneras, en otras situaciones, después de off, puede ser que sea en infinitivo. Y ya les comentamos que eso tiene que ver cómo queda mejor, ¿sí? Porque la función que tiene el infinitivo es también de sustantivo. Bien. Ahora vamos a Mónica. Findings. Ahí me confundí un poco con el it, pero es al principio de la oración. No, no. No empieza la oración así. It's es un determinante. Bien. ¿Qué quiere decir it's? Estos hallazgos serían. No. It's es el caso, es el adjetivo posesivo. Sus hallazgos. Sus hallazgos. Estamos hablando del estudio, ¿sí? Entonces, sus hallazgos. Entonces, está como, ¿qué? Como sustantivo pre-modificado con la preposición. No. No. Sustantivo núcleo. Núcleo. Tiene un pre-modificador y el sustantivo núcleo, ¿sí? No tiene sustantivo núcleo. Bien. Edana. Concerning. Concerning. No, esa parte no alcancé, profe, pero... Bueno. Jessica. Que me sigue en el cuadrito. Así vamos viendo lo que... ¿No? Yo probé, ¿no? Sí. Jessica Flores. Concerning. Está como post-modificación. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo vemos? Ejemplos de buenas prácticas. Que conciernen, ¿se dice? Que conciernen, que tienen que ver, que preocupan, también podría llegar a ser, ¿sí? Muy bien. ¿Qué? Como post-modificador. ¿Y Estela? Training. Sustantivo núcleo, profe. Sustantivo núcleo. O sea, vemos las palabras en distintos lugares que muchas veces se repiten, pero de acuerdo a cómo estén, tenemos la... Ay, sí, yo qué... Ahora vamos a borrar. Bien. Y acá vamos a dejar de... Dejar de... Dejar de datar. Bien. Después tenemos, ¿sí? Que lo van a tener en la diapositiva, porque ustedes ya lo hicimos a este texto, ¿se acuerdan? Tenemos acá la separación en bloques, ¿sí? ¿Cómo sería la separación en bloques? Lo vamos a ver un poquito más grande en esta, ¿sí? Acá tenemos... Y yo acá les anoté algo en rojo, ¿sí? Que teníamos este ejemplo. Porque justamente por ahí, esto que está en mayúscula, se toma como algo, como una unidad, ¿sí? Porque tiene que ver con un estudio, con el nombre del estudio. Pero dentro de ese título, que a veces en algunos casos no se traduce, por ejemplo, el nombre de algo, acá sí porque tiene un mensaje, ¿sí? Y están también identificados los sustantivos núcleos. Entonces, tenemos the purpose of the study. ¿Cómo podríamos ir traduciendo esta primera oración? ¿Quién quiere hacer la traducción de la primera? El propósito... Bien. ...de este estudio... Sí. ...es mapear... Sí. ...tendencias y desafíos... En la formación de los maestros y capacitadores de FTP. Bien. Sí. En el contexto de digitalización. Bien. Y acá sumamos un i. El i este, vieron que tiene una coma, lo que me va a sumar es, era, es, o sea, el propósito es hacer esto y ahora suma la otra frase. Una es mapear y la otra es... Sí. Identificar. Bien. Ejemplos de los esfuerzos innovadores. Bien. En la formación de docentes de FTP. Bien. Y está post-modificado. Acá está post-modificado. ¿Qué esfuerzos? ¿Qué? ¿Qué tienen éxito? Bien. Bien. Más que tienen éxito, acá proven, have proven, está como el have, como haber. Que han demostrado, que se han probado, o han probado ser, ¿qué? Yo he puesto que tienen éxito comprobado. Bueno, que tienen éxito comprobado. De todas maneras, successful es un adjetivo, termina en full. Bien. Success es el éxito, ¿sí? Pero puede ser también la misma comprensión, ¿sí? Que han, acá es la frase verbal, have proven, quiere decir que aparece muchas veces. Sí. Se lo digo porque, para que la tengan en cuenta, porque en los trabajos aparece, have proven es que han demostrado ser. O sea, han probado. Entonces, sería que han demostrado. O sea, han demostrado ser. Han demostrado ser, ¿qué cosa? Exitosos. Exitosos. Muchas gracias. Milena, ¿querés hacer la traducción de la segunda, Odana? Sí, profesora. Dale. A eso sí llegué. El estudio se basa en el estudio de la UNESCO, UNEVOC, recientemente publicado. Excelente, ¿sí? Acá tenemos unido el adverbio con el adjetivo, recientemente publicado, ¿sí? Sobre. Las tendencias. Sí. Y? Eh, que a mí me trató como que configuran el futuro de la enseñanza de educación técnica y profesional. Muy bien. Y? Sería y complementa su investigación sobre en las herramientas digitales requeridas para. Por. Requeridas por. Requeridas por capacitadores y docentes en educación técnica profesional. Ahí, Fulfill, Fulfill tenía una duda, no sabía muy bien qué significaba. Que Fulfill quiere decir cumplir, ¿sí? Eh. Ah, bien. Con algo, sí. Para cumplir con su rol en la preparación de estudiantes para el futuro del trabajo y para el aprendizaje. Y del aprendizaje. Una cosita. Skills no son estrategias, sino habilidades. Mmm. Skills. Ah, todos. Bien. Y Milena, ¿querés traducir la primera del segundo párrafo? Dale. Eh. El estudio proporciona, eh, snap, yo que era, profe, instantáneo. Sí, una instantánea. Es una foto, ¿sí? O sea, una imagen instantánea, una captura. Mmm. Instantánea. Ok. Eh. De las tendencias y los desafíos en el desarrollo de habilidades digitales de capacitación. No, perdón. Sí, de capacitación. Capacitadores. No, de capacitadores. Ok. Y. Docentes. Educadores. Ah. Sí. Eso. De. De la FTP. De la FTP. De la FTP. Bien. Estela, ¿querés traducir la última? Sí, profe. Eh, me quedo así. Sus hallazgos en términos de datos, tendencias políticas y la identificación. Sí. Sí. De ejemplos. De buenas prácticas. Puede ser. Bien. En relación. Sí. Sí, sí, sí. Con la formación de docentes de FTP. Informarán. Claro, vos pusiste en relación. Si no, también podía ser. Habíamos dicho nosotros eso lo que te iba a decir. En relación. En relación. Que se refieren a. Sí. Bien. A la formación de docentes de FTP. Informarán. Sí. El trabajo de la UNESCO-UNEVOC. En apoyo a los docentes y a los capacitadores de FTP. Bien. Muy bien. Muy bien. Así que, eh, esta es, ahora les paso la, lo vemos acá, para tener en la diapositiva la traducción. ¿Sí? Y, eh, después vamos a pasar a la segunda, al segundo ejercicio. ¿Sí? Berniá, a nosotros nos queda todavía visible en color verde el sustantivo núcleo, sustantivo premodificante. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Dale, sí, no, no, lo tengo que sacar. Porque no se interrumpe ahora en esta nueva diapositiva el texto. Ah, no, no, no lo había visto. Perdón. Gracias. A ver, eso, esto, vamos aprendiendo. Claro, tenés razón. A ver, entonces acá tengo que borrar. Ahí está. Ahora sí. Perfecto. Buenísimo. Gracias. Bien. Eso es lo que yo que había querido copiar este cuadrito, que ustedes lo pueden tener aparte, bueno, en la pantalla o en algún lado para machetearlo, para acordarse de las funciones cada vez que analizamos. ¿Sí? Entonces, bueno, porque esto vamos a seguir analizándolo todo el tiempo. ¿Sí? Acá, entonces, tenemos lo mismo que hicimos con ese texto, pero con oraciones. ¿Sí? Entonces, tenemos distintas funciones. O sea, distintas palabras que terminan en ING y tendrían que ver la función y la traducción. ¿Sí? Una de las, de los significados de hardness, esa no es tan común y no aparece con mucha frecuencia, tiene que ver con aprovechar. ¿Sí? Y después, tackling, hoy lo vimos. ¿Se acuerdan lo que era tackling? O sea, de tackle, que es, tiene que ver también con el rugby, ¿no? Que taclear y abarcar, abordar. ¿Sí? Tackling. Tackling viene de ahí, de abarcar, de tackle. Y después, el otro verbo que sí es importante que, que lo tengan presente, es allow, que es permitir. ¿Sí? ¿Los ven ahí? Los que están pintados, ¿sí? A ver, esto también puedo hacerlo. Esto. Entonces, es decir, allow, este, ¿sí? Allow, sin ING, quiere decir permitir. Bueno, execute, que termina en E, quiere decir ejecutar. Dijimos, a ver, ¿qué dijimos que era tackle con la E sin la ING? Abordar, aprovechar. Abordar y hardness, aprovechar. Aprovechar. ¿Sí? Bien. Esos son los significados sin el sufijo. Ahora verán ahí si es sustantivo, si es adjetivo, si es pomodificador, si es andoendo o si es infinitivo, ¿sí? Bueno, vamos a hacer, para no hacer tan larga la espera, vamos a hacer la primera, ¿sí? Hacemos unos cinco minutos, ¿sí? Hacemos unos cinco minutos por ahí, porque no es tan difícil. Creo que ya lo hemos visto, me parece, esta oración o algo parecido, porque es del texto de la UNESCO que estamos viendo. Y después vemos la segunda y así, ¿sí? Así que les voy a pasar a la otra diapositiva. No, perdón. Esto vamos a hacerla en esta, si no la tengo organizada así. Vamos a hacer la primera, la primera, y vemos cómo completamos el cuadrito, después pasamos a la segunda y después a la tercera. Entonces, cinco minutos. Yo tengo menos diez, así que menos cinco estaríamos corrigiendo. Dale, perfecto. Gracias. 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 Bueno, a ver la primera oración, entonces. ¿Quién quiere decir? Tenemos training, changing, learning. A ver, ¿cuáles son las funciones? ¿Training sería sustantivo núcleo? ¿Todos coinciden con training como sustantivo núcleo? No. Lo que pasa es que ahí en realidad hay funciones, es sustantivo núcleo. Claro. Pero en la sigla adentro, training es sustantivo núcleo, no es así. Claro. Lo que pasa es que, como les dije hoy, esa sigla está dentro de un bloque mayor. La sigla, analizándola, el sustantivo núcleo es training. Sí, en la sigla. Claro. Pero no estamos hablando de la sigla, estamos hablando de qué? Sí, de las instituciones. De las instituciones. De las instituciones. Entonces, training, ¿qué viene? Premodificador. Sustantivo. Sustantivo, premodificador, ¿sí? Lo mismo que tiene con changing. Es un premodificador. Muy bien. Un sustantivo puede ser premodificador, ahí puedes, a ver, ahí es premodificador, pero ¿es sustantivo? No, es adjetivo. Adjetivo. Porque no estamos hablando, claro, no estamos hablando del mundo del cambio. Sino del mundo que cambia, cambiante. ¿Sí? Entonces, ahí es un premodificador adjetivo, ¿sí? De todas maneras, nosotros con que identifiquen como premodificador ya es suficiente. No vamos a ir en esa categoría, pero ahora sí lo analizamos, hacemos la diferencia. Y en el caso de learning, sustantivo núcleo. Entonces, tenemos, bien, tenemos tres distintos, ¿no? Sustantivo premodificador, adjetivo premodificador, que estarían en la misma columna, y learning que es sustantivo núcleo. Muy bien. Bien, la traducción de esta oración, ¿la alcanzaron a hacer? Yo la hice otra. Bueno, a ver, Dana. Para las instituciones de educación y formación técnica y profesional, ¿es relevante y atractivo, puede ser ahí? To remain, ¿qué significaba? Sigan siendo, o sea, ¿para qué sería, no? ¿Para qué empezar? Ah, claro. O si no, para, para, para que siga, para que esas instituciones sigan siendo, ¿sí? O para seguir siendo, para que la institución, o para, para, sí, se queda mejor para que sigan siendo, ¿sí? Para que sigan siendo relevantes y atractivas. Sí. Ellas tienen que identificar e introducir competencias y habilidades digitales para el mundo cambiante del trabajo. Bien. O sea, ellas tienen que o necesitan, ¿sí? Ni, ¿se acuerdan que era sustantivo y verbo? Ellas necesitan, ¿sí? O directamente decimos necesitan, no necesitamos decir ellas, porque ya veníamos hablando de las instituciones. Necesitan, dos cosas, to, ahí está cortado justo, to, pero es, necesitan hacer algo. Siempre el to va con el infinitivo. Si necesitan identificar e introducir, ta, 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 ta. Y después dice, y am to better. ¿Qué será? Better quiere decir, am to better utilize. Better era el comparativo de bueno, o sea, sería mejor. ¿Para qué, entonces? To better utilize. ¿Qué es utilize? Mejores oportunidades. Mejor utilización. Para utilizar mejor. Para utilizar mejor. Ahí en este caso se puede cambiar, digamos, de lugar al traducir, profe. A ver, esperen que se me cortó. Se cortó ahí, ¿no? Sí, ahora. ¿Cómo dijiste? Para utilizar mejor las oportunidades. Me había dicho una pregunta. Claro, que en este caso sí podemos cambiar de lugar, digamos, las palabras al traducir. Claro, porque mejor es las dos cosas. Es adjetivo, puede ser adjetivo, puede ser adverbio. ¿Sí? Entonces, porque viene, porque el comparativo es tanto de good como de well. ¿Sí? Entonces, well es el adverbio bien. Y si se lo compara, es mejor. Entonces, acá, better está como adverbio modificando al verbo. Utilizar mejor, de mejor manera. Está como adverbio. Para utilizar mejor, dijimos, justo a mí se me bajó la conectividad. ¿Qué dijeron ahí? Las oportunidades provistas por la digitalización. Las oportunidades que brindan, ¿sí? O brindadas por la, a ver, tenemos las oportunidades brindadas, ¿sí? Por la digitalización. Y ahí hay un adverbio también modificando la frase que aclara. Particularmente el aprendizaje a distancia. Muy bien. Particularmente el aprendizaje a distancia. Perfecto. Bueno, les dejo un ratito para que hagan, no sé, no sé si ya terminaron. Hicieron la B y la C. ¿No las hicieron? Bueno, hacemos unos 10 minutos para identificar estas palabras en el cuadrito. Y hacer la traducción, ¿sí? Pues, vamos a ver, vamos a ver. Gracias. 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 ¿Cómo van? ¿Falta un poquito? Sí, profesor, me faltó un poquito Bueno Gracias 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 Bueno 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 Acá tenemos varias cosas para analizar, ¿sí? Por ahí podemos estar bien seguras si es un infinitivo o si es un sustantivo o un andoendo, pero también vamos a extendernos un poquito más y vamos a analizar por qué. O sea, ¿a cuáles de las diez funciones corresponde, sí? Vamos a ver entonces, a ver, teníamos, ¿se acuerdan? Harnessing, que venía del verbo harness, que es aprovechar, ¿sí? A ver, ¿quién quiere decir entonces esta primera? Dale, Mónica. Ah, no sé quién dijo. Carnesim para mí era en el infinitivo AR-ER. ¿Por qué? Y porque está, significa aprovechar, está pre-modificando al sustantivo, ¿puede ser? Cuando está pre-modificando al sustantivo puede ser. ¿Está modificando el post-mod? No, no porque. A ver, a 10. ¿Está ligado a qué? ¿Está ligado a una preposición? Claro, está ligado a esta preposición, a IN. ¿Sí? Entonces, es el éxito en hacer algo. Bien. ¿Sí? En el aprovechamiento. También podría ser un sustantivo, muy bien, porque al estar ligado con la preposición, es en hacer algo o en algo. Puede reemplazarse. Entonces, pueden haberlo puesto en sustantivo núcleo, ¿sí? O pueden haberlo puesto en infinitivo. Bien. Y en el caso de tackling. Lo mismo, profe, puede ser. Claro. Igual, es abordar, claro. Abordar o abordando. No, abordando no. Abordar o el abordaje. O el abordaje. Porque fíjense que acá tenemos AND. Ese I va a estar uniendo dos estructuras iguales. Y acá dice, su éxito en hacer esto y en hacer esto. O sea, si yo acá puse aprovechamiento, acá tendría que poner abordaje. Abordaje. ¿Sí? Tenemos que ver, porque no es que suma los beneficios y algo más. Lo que está sumando el I es su éxito en aprovechar los beneficios y abordar los desafíos. ¿Sí? Entonces, lo que está sumando el I no son los beneficios y tackling, sino que está sumando harnessing esto and tackling lo otro. ¿Sí? Bien. ¿Cómo les quedó la traducción? A ver, ¿quién quiere leer la traducción? Yo, profe, si quiere, su éxito, yo puse a abordar, por eso, en aprovechar los beneficios y abordar los desafíos de la digitalización, depende en gran medida de las capacidades digitales de los docentes y formadores del ETP. Bien. Muy bien. Entonces, por más que la preposición esté lejos de tackling, está operando en tackling. Esta preposición está operando tanto en harnessing, o sea, es en hacer esto y en hacer esto. ¿Sí? Entonces, si tuviesen que decir por qué va en infinitivo, porque está ligado a esa preposición, o esa preposición, ese infinitivo puede reemplazarse por sustantivo también, ¿sí? Pero en realidad está ligado a la preposición, ¿sí? Bien. Pasamos a la C. Teaching. ¿Puede ser que esté pre-modificando a la sigla? A ver, ¿cómo lo leerías entonces si fuese pre-modificación? Porque tenemos después de una preposición y adelante de una sigla. La primera dimensión se refiere a la integración de herramientas y tecnologías digitales en la enseñanza de la EFTP. Claro, ahí la está separando. No la estás pre-sustantivo. Claro, está como sustantivo o infinitivo ligado en hacer, en esto, ¿sí? En esto, que puede ser enseñar. Igual que el caso anterior, profe Daniel. Claro, claro, sí, lleva ING, pero está como algo separado de la frase que sigue. Puede ser la enseñanza, o sea, como sustantivo. Claro, en la enseñanza también, o en enseñar. Muy bien, las dos. Depende de cómo lo quieran poner, pero ahí queda mejor la enseñanza. Bien, ¿y qué sería using? Fíjense que using también pertenece a una, está and. Tenemos using and allowing. O sea, están los dos relacionados. Ese y está uniendo estas dos frases. Esto incluye esto y lo otro, ¿sí? Complemento de verbo, profe. Sí, include lleva el verbo con ING. Por eso, por más que esté lejos allowing, también lo vamos a leer en infinitivo. Incluye hacer esto y lo otro, ¿sí? O sustantivo. No sé cómo lo pusieron. ¿Cómo les quedó la obra? Ah, bueno, sigue otra más. ¿Y qué pasa con executing? ¿Qué pasa con executing? Es lo mismo, profe. Estás modificando. O sea, sería que ejecuten. Bueno, vamos a leerlo, entonces, porque algunos dijeron que podía ser ejecutar. Así que vamos a ver, o sea, que era lo mismo que el otro caso. Vamos a ver cómo les quedó. ¿Quién quiere leer la oración? Y la analizamos. Yo alcancé la primera partecita nomás, así que el resto no lo voy a decir. Dale, Estela, lee la primera partecita. ¿Qué es lo que había leído? La primera dimensión se refiere a la integración de herramientas y tecnologías digitales en la enseñanza de la EFTP. Bien. ¿Querés seguir ahí? Fijándote acá en la cosa. Y ahí podría ser, esto incluye el uso. Usar, puede ser. No sé qué era. Aumentada. Pero ¿cuál es el núcleo? Technology. Technology. Claro. Esto incluye usar. Usar la tecnología. De realidad aumentada. Bien. Para. Para construir. Bien. Modelos virtuales en tres dimensiones, en 3D. Perfecto. Entonces era, incluye usar eso y. Y Halloween. Permitir. Y permitir. ¿A quiénes? A los aprendices. Bien. Ese allow siempre va con el verbo to y el verbo en infinitivo. Entonces, permitir hacer algo. Permitir a los aprendices. Interactuar. Con. Sí. Herramientas. Sí. Stage of the art quiere decir, en el estado del arte, se refiere a actualizadas. Sí. Con herramientas actualizadas. Y equipamiento. Bien. Usado. Puede ser. Bien. En el mundo del trabajo. Bien. Y en las prácticas. O no. O sea, porque dijimos, permitirles a los aprendices interactuar. Y ahora viene la otra frase con la que se une ahí. Practicar. Y practicar. Habíamos dicho que era. Sí. Para. Claro. Porque si era postmodificador. Claro. Como me habían dicho. Yo hubiese sido que ejecuten. Pero para practicar, ¿qué sería ahí? Ejecutar. Para practicar. Ejecutar o la ejecución. Sí. Pero algo que está después de practice. Practice doing something. Practicar hacer algo. Bien. Practicar. Ejecutar. O la ejecución. ¿De qué? Tareas complejas. Bien. En ambientes controlados. Controlados. Excelente. Entonces, eso es lo que ahora se complica en el sentido de ver las macroestructuras. ¿Sí? Ver cómo está esos y, que siempre les traía problemas. Ahora, lo vemos que lo que va sumando son estructuras más grandes. Entonces, a veces se nos pierde ese to. No sabemos de dónde viene. Y es que viene de la frase de dónde empezó, que es, acá teníamos, permitir interactuar y practicar. ¿Sí? Bien. Bueno, yo iba a seguir un poco más, pero no nos da el tiempo. Ya terminamos la unidad 2. Esto lo vamos a seguir viendo todas las clases y analizando, porque es muy interesante que ustedes empiecen a tomar conciencia esto de las estructuras de los textos. Eso les va a ayudar un montón y les va a dar seguridad a la hora de comprender los textos. Y vamos a empezar ya con las frases verbales. Vamos a empezar con el imperativo, ¿sí? Ese como el infinitivo, pero se dice distinto. Un imperativo tiene que ver con una función en el que yo le hablo a un tú. Estos textos hablan de alguien, hablan de tercera persona. Pero hay muchos protocolos o instructivos que te están hablando directamente a vos o a usted. Entonces, se omite la palabra usted o tú, pero se supone, y por eso empiezan con un verbo, a diferencia de todas las otras veraciones. Entonces, si es un instructivo o es recomendaciones, no te va a decir hacer tal cosa, correr, te va a decir haga tal cosa, lea detenidamente. Te va dando indicaciones, pero te las da a vos. Entonces, usted no está escrito, pero está supuesto en esa comprensión. Si quieren, vayan dándole una leída a esa primera parte que es muy fácil. Y justamente la actividad 18, si quieren ir mirándola, vamos a completar estas dos cosas. Lo que vimos hoy de ING más esos verbos que son igual que el infinitivo, tiene la misma forma y también igual que el presente, pero de la manera en que están escritos, hacen referencia a un imperativo, ¿sí? Así que, bueno, vayan leyendo todo lo ING, consolidándolo, viendo los casos, y no quedaría tarea. La semana que viene tenemos clases martes y jueves, ¿sí? Y después el otro martes no vamos a tener clases ni tampoco creo que por ahí vamos a ir adelantando algo de un trabajo que van a hacer durante el receso, porque después tenemos el parcial, pero no les aseguro, depende cómo vayamos, porque no está bueno sumar demasiada, adelantar demasiadas cosas. Por ahí les vamos a dar una tarea, ¿sí? Pero yo voy a tomar, vamos a tomar el recuperatorio, que entonces, la semana que viene tenemos clases. Esperen que me anote acá, y ya paro después la grabación. Estamos en, la semana que viene, estamos en 21 y 23 de mayo, ¿no? Sí, estoy bien, ¿no? 21 y 23 de mayo, ahí tendríamos clases. El martes 28 es el recuperatorio, y ahí Mercedes les va a subir. Si querés comentarles vos, Mercedes, cómo van a trabajar con esa planilla. Sí, vamos a estar compartiendo una planilla, que no creo que sea el caso de quienes estamos acá presentes hoy, pero para que quede la información, una planilla en donde van a poder inscribirse en los distintos turnos para el día del recuperatorio. Va a ser la misma metodología, van a estar los turnos asignados cada 15 minutos, para que se puedan inscribir en parejas, todas aquellas personas que necesiten rendir el recuperatorio, ya sea porque quieran levantar nota, porque tal vez no hayan aprobado el parcial en primera instancia, o porque tal vez no hayan estado presentes el día del parcial. Luego la compartimos por Facebook y por Petco. Sí, se mantiene la promoción, se sacan 7, o más de 7, entonces, bueno, si anduvieron un poquito más flojos, tienen la posibilidad de, yo creo que con esto de ING, si lo revisan bien, les va a ayudar incluso a estar más seguros, viendo ahora sistematizadas todas las funciones, por ahí por los casos en que se nos presentaron dudas, hubo exámenes excelentes, la mayoría estuvieron muy bien, en algunos casos, por ahí, de no poder estar en todas las clases, no poderlas seguirlas totalmente, se presentan dudas y, bueno, y por eso consideramos avanzar en los contenidos, porque ya la otra parte de la separación, los casos de postmodificación que teníamos, ya estaban asentados, ¿sí? Esto va a seguir asentando eso, pero le estamos sumando la frase verbal. Entonces, la semana que viene, tenemos clases los dos días, el martes 28 no, y el jueves 30 volveríamos, y después en junio es todo el mes, en esta facultad tenemos clases, ¿sí? Nos agarran unos feriados, ¿sí? Pero vamos bien, muy bien con el programa. Así que vamos a seguir trabajando todo lo que sea frase verbal. Cuando terminemos de ver todo lo de frase verbal, ahí, más o menos a mediados de junio, hasta ahí, a donde lleguemos a mediados de junio, hasta ahí estaríamos para el parcial. O sea, ING y frases verbales, ¿sí? En eso nos vamos a centrar. Lo que no dice es que, que tienen que tener claro también la frase nominal, ¿sí? Y van a tener un trabajo integrador para consolidar eso, porque después viene todo el receso. En el receso no vamos a estar, pero después sí vamos a estar para las consultas. Y cuando comiencen las clases, tenemos una semana de clases y ya después el segundo parcial, ¿sí? Así que, bueno, esa sería toda la información. Voy a dejar de grabar. Ahora no sé qué.